¿Has visto a Leris vs Perico? No, y no quiero verlo. ¿No quieres verlo? No quiero verlo. ¿Seguro? Quiero ver esa cosa. No la vamos a... Yo no la voy a ver. Hostia, Rikimola, hijo de puta. Mira, son dos minutos y medio y ya has cobrado 100 pavos. O sea, 100 pavos por dos minutos y medio. Me han llamado Rikimola. Eres 100 pavos más rico. O sea, no hay que quejarse. Me quiere a mí, Erisferia vs Perico. Mis dos ojitos. Esta tipa. O sea... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Empieza de maravilla. Aparte, es cobería. O sea, sois cantando vosotros. Sí. Hostias. Lo hace mejor todavía. Esta tipa. O sea... Pero ¿y ella? ¿Entiendes? ¿Ejo? ¿No sos a mi nivel? ¿Ay, por favor? Soy más bella. ¿No se está conmigo? ¿Me quedo loco? ¿Por qué lo tengo? ¿Lo vuelvo loco? ¡Ay, sí! ¡Sí, me vuelve loco el hijo de la gran puta! ¡Sí! ¡Sí, me vuelve loco! Me está entrando dolor de cabeza. ¡Lo provoco! ¿Verdad que sí? No. No. No lo toco. No se ponga, bruta. Tengo lo que le gusta. Digo, no disfruta. Yo soy una corrupta. ¡Joooooo! ¡Jajaja! ¡Y lo que le hago de la noche y el día! es un traje de ropa interior de torcúbed es que está lleno de referencias está muy bien hecho y el perro todo babeando y perico con traje de xing es que claro se pierde la letra al güero lo mataron por menos él va a ser el esposo de mi hija referencias dios este es buenísimo y aparte es guido el que está abajo me estoy ojando te juro me quiere a mi y está afinada la ia bueno si tú lo dices tú sabes por qué sé esto eris por qué era porque una vez dije que perico es lo más parecido a nagatoru que existe ay es cierto no me acordaba como a mí con mucho más brillo está lleno de referencias no 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 es mi es mi es mi es mi es mi es mi ah joder un padre bueno Este no entendí Que es un perico Perico Donkey Kong No soy artificial Cine A mí me compré una casa frente al mar Y estás con el elenco de Shingeki Joder ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido? Me falta el putísimo aire Ha sido cine Está muy bien hecha Amo Dark, no me gustan estas experiencias Veámoslo otra vez Veámoslo otra vez No me gustan esto Ando Die Dios